Hola a todos. Perdonen que me he desaparecido por un tiempo, pero estoy de vuelta. No he estado del todo inactivo, así que quiero compartir con ustedes mis actividades más recientes. He escrito algunos artículos en mi blog Razón y Política Pública, el que pueden visitar en razóncienciaspr.org. Escribí un tercer artículo bastante largo en relación con la pasión de Jesús. Se dividió en dos partes. La primera, para dar el trasfondo greco-romano en el que vivía Pablo de Tarso. La segunda, consiste en una presentación breve del buen anuncio proclamado por Pablo, que impactaría la manera que los evangelios nos exponen la vida y muerte de Jesús de Galileo. Escribí una reseña crítica en torno al documental Nuclear Now, producido y dirigido por Oliver Stone. Allí presenta la energía nuclear como una alternativa necesaria para lidiar con el problema del cambio climático. En cuanto al mismo tema, escribí un artículo en torno a las nuevas tecnologías de mini y micro reactores modulares. Finalmente, le dediqué una pequeña entrada a felicitar a Ursula Guttenhoff, una bióloga reconocida en los Estados Unidos e inspiración para los que somos naturalistas religiosos y espirituales. Gracias a la publicación de la segunda edición de las profundidades sagradas de la naturaleza, ella ha sido nombrada por la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos. Este es uno de los prestigios más altos que puede reconocérsele a un científico en ese país. En cuanto a planes futuros, pronto estaré en IES Criteria con Javier Salazar para hablar del judaísmo de la era grecorromana y cómo esto afecta nuestra comprensión del Nuevo Testamento. Pendientes al anuncio de la fecha. Finalmente, estaré otra vez dando una presentación en Investigando la Historia con mi querida amiga Carla Díaz, hablando sobre las pruebas de carbono 14 a la sabana de Turín y asuntos relacionados, pendientes a cuando se anuncie la fecha. Si me están viendo en TikTok, el enlace en mi blog está en el área de comentarios. Si me están viendo en YouTube, vean los enlaces en la descripción. No olviden que pueden contribuir a este servidor mediante alguna donación. Continuemos promoviendo la razón, las ciencias, el escepticismo y el humanismo.